La Superliga ha revolucionado el mundo del fútbol y es así como amanecen los periódicos deportivos. Estas son algunas de las opiniones de los periodistas españoles. Pues aquí seguimos bastante sorprendidos la verdad con ese anuncio de la creación inminente de la Superliga Europea. Al principio he de confesar que creía que era un órdago, un farol contra la UEFA por esa modificación que iba a haber de la Champions League. Y he de decir que no me gusta el nuevo modelo de Superliga. Creo que es un modelo bastante corto, 20 equipos se me antoja escaso y que creo que se premia el componente económico. Es decir, los grandes clubes ricos de Europa sobre el componente deportivo. Y para mí siempre debería prevalecer el componente deportivo. Debería ser una competición abierta con ascensos, descensos, donde pudieran participar todo tipo de clubes. Y no solo los más ricos o los más poderosos económicamente de Europa. Además, creo que sí que el fútbol merece una reforma. Que la Champions ha de cambiar, pero desde luego no en esta línea de Superliga Europea que se antoja más cercana a la NBA o a la propia Euroliga de baloncesto. El anuncio a última hora de la noche de ayer por parte de los 12 clubes fundadores de la Superliga Europea supone un antes y un después en el orden mundial futbolístico. Que ha visto sacudidos sustimientos en las últimas horas con ese anuncio, con esa nota pública de los clubes que se están exponiendo ya a una sanción por parte de la UEFA a la que todavía pertenecen. No es casualidad que ese anuncio haya llegado unas horas previas antes de celebrarse el comité ejecutivo de la UEFA en el que se tenían que decidir aprobar y anunciar, entre otras cosas, el formato de la nueva competición de la Liga de Campeones a partir del año 2024. Queda implícito en esa nota de los fundadores de la Superliga que no están conformes con ese reparto y por lo tanto ahora lo que se abre es un periodo de amenazas que ya estamos viendo y de negociación entre las dos partes que tendrán que llegar a un acuerdo. Por el tema económico que es muy importante y también por el formato o la naturaleza de cada competición. La Superliga está proponiendo una competición cerrada con unos clubes fijos y un cupo muy pequeño de clubes variables que podrían acceder y la UEFA siempre ha basado sus competiciones en las ligas domésticas y en el mérito deportivo. A través de ellas te podías clasificar para esas competiciones. Eso es lo que más se está viendo amenazado ahora, también el modelo de negocio que tiene la UEFA y por lo tanto ahora mismo abrimos un periodo de incertidumbre. No sabemos dónde nos va a llevar, pero sí sabemos seguro que el fútbol que conocíamos, el fútbol de élite, va a cambiar. Hola, pues la verdad es que es una incógnita si esto va a salir adelante porque es un hordago a la grande de esos 12 clubes de los más ricos de Europa a la UEFA. La UEFA no se va a andar con chiquitas, ya ha anunciado que los equipos participantes están excluidos de todas las competiciones, que los jugadores de esos equipos no van a jugar con sus selecciones. Creo que la FIFA va a tener que intermediar porque la guerra en el fútbol va a ser muy cruenta, si no, a mí me ha generado bastantes dudas. Por un lado, creo que hay que remozar, reorganizar, darle un mayor atractivo a la Liga de Campeones, a las competiciones europeas en general. Pero claro que una élite quiera hacerse más rica a costa de que se hagan más pobres el resto, pues no me parece del todo bien. De todas formas, vaticino que va a haber mucho follón, que al final la FIFA tendrá que sentar a la UEFA y a esos clubes rebeldes y que se pongan de acuerdo, que se distribuyan mejor el dinero que se ingresa por las competiciones. Y espero que esto acabe bien, porque de luego huele a cisma y guerra abierta entre todos los clubes del mundo mundial y los clubes europeos, y en especial estos 12. Esperemos a ver. Gracias.